Tenemos una invitada muy especial para hablar de actualidad política. Dora Barrancos, la asesora presidencial y reconocida socióloga feminista. Dora, Jean Cámpora te saluda. ¿Qué tal, Jean? Mucho gusto. Dora, arranco preguntándote por vos en esta pandemia, ¿qué actividades estás realizando actualmente? Bueno, tengo el sortilegio particular de una enorme actividad ya completamente conectada en plataforma. Así que tengo tantas horas de vuelo en plataforma, las que acumulé el año pasado y ahora, que voy a exigirle a las plataformas que hagan reconocimientos como las líneas aéreas. Bueno, estoy trabajando mucho y bueno, también he tenido que cumplir con compromisos de un pequeño ensayo, de otro trabajo prólogo, y me están esperando dos escrituras más. En fin, pero bueno, además mucho trabajo a través de plataformas. Y en esta pandemia, la verdad que las plataformas, lo virtual, nos consumió totalmente. Sí, es el modo real de nuestra existencia, es la virtualidad. Claro. Bueno, pero también ha sido muy interesante la experiencia, está siendo, ¿no? Porque, en fin, ha habido una fórmula de resocialización, ¿no? Es cierto que yo siempre insistiré en decir que la especie humana se hizo tal por copresencia, ¿no? Claro. Pero bueno, las plataformas han permitido vínculos, relaciones, por lo tanto, el distanciamiento es más geográfico y no social, ¿no? Ah, exacto. Porque socialmente estamos muy vinculadas, muy vinculados los seres humanos hoy día, desde luego, desde que se tengan recursos para tener dispositivos como, bueno, computadoras y conexión. Claro, el problema es, son aquellos que no tienen esos recursos, ¿no? Exactamente. Y hay mucha gente que no tiene, puede tener un aparato, pero no tiene conectividad. Entonces, hay una, también una de las manifestaciones de las enormes desigualdades, ¿no? Que se han visualizado, sobre todo a propósito de la pandemia, ¿no? Sí, deja muy en vista eso, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba cuando en la época de Cristina se daba el plan Conectar Igualdad, algo que luego se dejó de dar y hoy hubiera sido una gran ayuda que se continúe dando durante los años de macrismo, ¿no? Desde ya, ha sido ahí una obturación tremenda de derechos, ¿eh? Ahí hay una obturación de derechos. Bueno, hoy es el cumple de Cristina, ¿eh? Así que la conmemoramos especialmente. Sí, le quería preguntar, por el cumpleaños de Cristina, ¿cómo es su relación con ella? Ah, no, yo tengo una relación, como diré, tal vez fantasmática, porque no es que tenga ninguna asiduidad, ¿no? La he visto muy pocas veces, pero como dice una vieja canción, a los árboles los mueve el viento y a los afectos, ¿no? El sentimiento. Claro. Entonces, tengo mucha admiración, tengo un cariño muy grande, es un cariño que a mí siempre me gusta decirlo, que ha sido tan incremental y proporcional a las manifestaciones de enorme coraje y convicción que ha tenido. Entonces, cada despliegue ha sido una... cada despliegue de esa bizarrilla de Cristina ha sido un motivo de enorme celebración, ¿no? Entonces, y de lo que podríamos decir, hay ahí una fragua incremental afectiva, una figura histórica. Mal que pese algunas, algunos, que no son tan pocos, algunos grupos, algunos vertederos de mucha, por un lado de cegra cognitiva, por el otro de una masividad, de indisposición, de, en fin, de sentimientos odiosos, ¿no? Pero bueno, hablemos de el enorme cariño que tiene Cristina. Sí, obvio. Pues al mismo tiempo cuando... Que ese, sí, que ese es incontestable, y que es muy macizo, y ese sí que es de mucho derrame. Y lo dijo ella misma, ¿no? Dijo, yo elegí el que me quiera el pueblo y eso lleva consecuencias. Así es, tomar esas decisiones tan vertebradas en el sentido de, sobre todo, de multiplicación de derechos, de redistribución de bienes, etcétera, crea ahí una cantera de enemistad. Algunas fórmulas de esa enemistad son poco explicables. Tendríamos que tener mucha más agudeza para explicarnos el cierto cauce de sentimientos adversos en gentes que no están situadas ni por clase ni por condición de oportunidad dentro de aquello que puede constituir, bueno, sí, una resistencia típicamente formada por hostilidades de aquellos que tienen mucho y que se han sentido siempre tan amenazados por estos proyectos sociales y de intensidad democrática, ¿no? Claro. ¿Cómo tiembla el poder? Así es. Pero lo más consternador no es el núcleo duro del poder, no son esas claves de intereses y entonces que tienen mucho que defender, ¿no? Porque todo lo posee. A veces lo que consterna es cierta habilitación extendida de sentimientos adversos en gentes que, bueno, que deberían celebrar absolutamente todo lo profundamente hecho durante los periodos kirchneristas. Entonces, y bueno, y eso da un poco de, como diré, todavía necesitamos comprender mejor qué es lo que pasa, ¿no? Es verdad. Yo siempre, alguna vez se lo manifesté a la propia Cristina y sostengo una, bueno, una conjetura que es una suerte de resentimiento en estado de prevención, ¿no? Hay gente que pudo subir algunos peldañitos y resulta que cuando llega teme que los que vienen, que estaban en el lugar, él ocupaba, esa persona ocupaba ese lugar, y se sienten amenazados por el avance de los otros, ¿no? Sí. Y eso es muy doloroso, ¿no? Allá hay una pérdida de identidad de origen, y la pérdida de identidad de origen siempre da una obnubilación, ¿eh? Entonces, yo creo que está por ahí la explicación, si se quiere, psicológica, antropológica, respecto de por qué alguna gente que está en movimiento hacia arriba puede tender a significarse emocionalmente agredida por las personas que tienen el mismo derecho, los mismos derechos a acceder a mejor oportunidad de ciudadanía plena. Bueno, ya cerrando con Cristina, la verdad que no era mi idea hablar de ella, pero es algo que siempre surge inevitablemente, ¿no? Así es. Y bueno, además es su día, así que faltaba más. Claro, en su día, hay que recordarla en su día. Sí. Felizmente está muy bien, se la ve muy bien, felizmente. Está muy, las pocas veces que la hemos podido ver, así de lejos. Yo lo más cerca que estuve fue el día 30 de diciembre, en oportunidad de la gran sesión del Senado que consagró la ley, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo y la vi excelente, ¿eh? Hablando de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a casi un mes de su promulgación, ¿cómo ves su funcionamiento? ¿Cómo analizás? Bueno, depende de los lugares. Felizmente tenemos muy buenas noticias de la mayoría de los lugares del país. No quiero hacer una distinción de distritos porque sería enojoso, ¿no? Claro. Pero, en fin, hay que sortear, y en tal sentido ya hay presentaciones contrariantes, la situación de Chaco con la disposición de esa jueza, también una situación que alteró la primera acción en Salta. Voy a recordar que se había puesto una acción para impedir, para hacer la presentación de una cautelar, y como se había hecho completamente a destiempo, el juez había determinado que inclusive no tenía entidad, porque la presentación la habían hecho algunos grupos antes de la propia promulgación de la ley y, sobre todo, antes de que venciera el plazo de su publicización a través del boletín, ¿no? Entonces, pero luego, ahí, bueno, después que pasó esto, un juez ha dado lugar. Algo semejante ocurre en La Pampa, pero, 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 la buena noticia es que se está cumpliendo. La buena noticia es que las personas afectadas, justamente las que han comprendido la posibilidad de este derecho, sí, están haciendo uso de esta prerrogativa. Pero, ¿se podría decir que surge el problema que quizás surge con una gran cantidad de leyes, que es cómo se hace, cómo se promulga de forma federal? No, no, la promulgación es federal. Ahora, lo que vos querés decir... Claro, ¿cómo se aplica? Es una ley de reen público. Sí. Ya le da, en fin. No, lo que vos querés decir es que, efectivamente, puede haber, además de estas cuestiones de estos, de estas obstrucciones legales temporarias, ¿no? Puede haber, a ver, algún lugar en donde haya, sean remisas, las actividades, haya alguna postergación, pero, bueno, debe ser denunciado, ¿no? Muy bien. En fin, no, 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 no puede, no podría haber, la verdad es que desconozco, hasta este momento no se han presentado denuncias de masividad obstructiva en aquellos lugares en donde no hay ninguna intermediación de GAL, ¿no? Ahí donde, por ejemplo, en el caso de Chaco, que bueno. Pero, de todas maneras, lo que estoy sabiendo también es que ha habido una adecuada distribución de fármacos, etcétera. Tenemos muy buenas noticias de la provincia de Buenos Aires, experiencias, experiencias no socomiales, muy, muy bien, como diré, muy bien desarrolladas, con muchísimo cuidado, con muchísimo tino, como debe ser. Bien, sí, todo en regla. Con muchísima confidencialidad, con todo lo que significa la cobertura integral y empática, empática, de llegar a su servicio y, en fin, la rapidez, tenemos también alguna evidencia de que no hay ningún trastocamiento de la ley, la ley dice 10 días seguidos, ¿no? Sí. Bueno, no tenemos, no sé si en esta semana ha transcurrido algo sobre el cual no estoy enterada, pero de momento estamos con una muy aceptable, ¿cómo diré?, muy aceptable interpelación del propio derecho que tienen las personas. Bien, y otra ley de la cual quería hablar con vos es la ley Micaela, quería saber cómo van las capacitaciones. Bueno, el año pasado hubo un trabajo ingente, yo hasta diría frenético, si llevo solamente en cuenta mi propia actuación. Yo creo que participé el año pasado, no hice la cuenta, pero me parece que de alrededor de 40 actividades, ¿no?, algunas actividades en lo que serían estructuras mayores del Estado, como puede ser desde ya la propia capacitación del presidente y el gabinete, que fue el 10 de enero del año pasado, y luego siguieron capacitaciones a varios ministerios, a varios organismos descentralizados, luego una actividad importante de capacitación en algunas provincias, en las que a mí me tocó la capacitación del Poder Legislativo en algunas provincias. Me acuerdo, disculpad que te interrumpa, me acuerdo cuando fue la capacitación en San Martín, de donde yo soy, y vos también estabas, o sea, muy, abarcaste muchos espacios. He abarcado un abanico enorme. Claro. Un abanico enorme de actores en este empeño fundamental del Estado argentino. Y bueno, de hecho, también tuve que capacitar, y lo he hecho con enorme gusto, a entidades de la sociedad civil, por ejemplo, a agrupaciones gremiales, organizaciones de trabajadoras y trabajadores, y también, como si esto fuera poco, he tenido el enorme gusto de hacer una primera capacitación a núcleos deportivos. Ese es un punto, la verdad, complicado en cuanto al tema, ¿no? Al menos algunas áreas del deporte, creo yo. Primero, no hay obligación, porque se trata de organismos fuera del Estado. Claro. Hay proyectos de ley para que se incorporen por lo menos tres actores gravitantes de la vida social, las organizaciones obreras, las organizaciones empresarias, creo que hay un proyecto en ese sentido, y las organizaciones corporativas de profesionales, ¿no? Entonces, hay varios proyectos en ese sentido. Pero lo que ha sido muy bello es la vocación, la voluntad de capacitación ley Micaela en esas organizaciones de la sociedad civil que no están obligadas. La verdad es que eso ha sido muy bello. Bueno, y después también desde ya he tenido gran participación en lo que sería la formación en distritos municipales, ¿no? He hecho en varios municipios. Así que, bueno, no recuerdo cuánto, pero insisto en decirte que en ese punto he cumplido calificadamente, digo, con las horas de vuelo. Tengo muchas horas de vuelo. Califico, califico en número. Bien. En número, en actividad, en el despliegue de actividad. Y bueno, pero este año ya hay mucha actividad también. Hay que pensar que la ley Micaela no es la instrucción de un día, de una oportunidad, de un evento, sino que tiene que ser sistemática, debe llegar a todos los segmentos y debe repetirse. Hay que hacer repeticiones. Pero bueno, ha sido una actividad enjundiosa, bella, que nos ha estimulado mucho. Tuve que capacitar a un poder judicial, el poder judicial de Tucumán, en suma. Por eso te digo, estoy con gran experiencia en vuelo, en horas de vuelo. Podés volar hasta Rusia. No, allí, felizmente, hayan ido dos grandes mujeres que quiero mucho, Carla Bisotti y Cecilia Nicolini, que fueron, yo las llamo las comandantas de la vacuna, porque voy a recordar a quienes nos escuchan que ellas fueron las que encararon todos los vínculos finales de adecuación para el famoso primer vuelo, que trajo ese gran número de vacunas. Además, Carla, la labor de Carla, que uno prende la televisión y la ve a ella en conferencia de prensa, o sea, es una persona muy activa dentro del Ministerio de Salud. Sí, es una queridísima persona, tiene un gran compromiso, enorme compromiso, despliega una enorme actividad. Así que, bueno, ahí hay, tenemos una gobernanza femenina muy importante. Tenemos una gobernanza femenina muy destacada, de mucho, de muchísimo compromiso. Y no lo digo solo por ser una, ¿cómo decirlo? Por una autorreferencia de género, digo que eso es muy, muy notable. El número de mujeres hay alrededor de, en el Poder Ejecutivo de la Nación. Debe haber hoy, como participando en diversas funciones, cargos, etcétera, etcétera, y debe haber más de 200. Algunas, obviamente, son ministras. Claro. Pero, en fin, estamos muy, muy, muy orgullosas del producido de nuestra condición en las esferas del Poder Ejecutivo, que es el número que he referido, es Poder Ejecutivo. No me estoy refiriendo a los cuadros legislativos y demás. Así que, y voy a decir que la revista Time distinguió a una de esas, a una de las mujeres de este notable plantel, que es Mercedes de Alessandro. A quien, no sé si sabes, distinguió entre las 100 personas jóvenes que se proyectan para una gran transformación de nuestros futuros. Así que, lo hemos celebrado particularmente. No lo sabía, era algo que al menos yo no sabía. Sí, así es, entonces, y es una persona muy sensible, muy inteligente y muy activa, que está justamente en el Ministerio de Economía, en lo que tiene absoluta atinencia con cómo se forja equidad y paridad en la vida económica. Bueno, Dora, quiero llevarte a un tema que es un poco triste, es muy triste. Tengo que continuar hablando sobre el caso que conmocionó al país. ¿Qué podés opinar sobre el femicidio de Úrsula? Sí, Úrsula se torna paradigmática porque ahí hay como una especie, cómo decirlo, de síntesis aciaga de los desaciertos del propio Estado. Síntesis aciaga de los desaciertos, de las negligencias, de las, en fin, circunstancias que ya se había planteado en el caso Micaela. Yo voy a recordar que el femicida de Micaela había intentado violar a una adolescente. Eso había ocurrido el viernes anterior al trágico acontecimiento. Y la familia de la niña había ido a denunciar. Y ocurrió lo mismo que con Úrsula. Le dijeron, no, es viernes a la tarde, ya es tarde, no, en fin, no, no, no. Venga el lunes, porque si de haber ocurrido la denuncia, la gran denuncia que hacían, debió haber habido una orden de detención de Wagner. Claro. O sea, esas negligencias no ocurren por acaso. Esto es lo que nos preocupa. Esas negligencias dan referencia a la larga estabilidad patriarcal que predomina en, obviamente, sobre todo en los organismos que tienen que administrar justicia, que están, en fin, hay cambios. Yo quiero reconocer los cambios que han hecho muchas magistradas y magistrados. Pero no hay todavía una modificación sustancial de los puntos de vista, de las sensibilidades. Y un desapego también muy grande al propio derecho. Sí. Un desapego. Entonces, pero lo que necesitamos es una gran sensibilidad. Así que el caso brutal de Úrsula pone al rojo vivo, una vez más, los déficits, las negligencias, la falta de oportunidad preventiva. Allí, inclusive, ya se hablaba de prevención secundaria, debido a que la denuncia, en fin, de haber habido una unificación del sistema de denuncias, esto se podía haber esclarecido. Es decir, la situación de enorme riesgo debía haber estado esclarecida rápidamente. No hay medición de riesgo. Bueno, en suma, esto es un grito desesperado, el que nos conmueve, porque es nuevamente el grito desesperado de la víctima. Y yo espero que ahora le encontremos por lo menos, no me cabe duda de que hay un empeño notable en el actual régimen gubernamental, un empeño notable para, en fin, para ir acertándole a vidas dignas de ser vividas, como me gusta siempre subrayar a mí. Entonces, estoy segura de que, bueno, la idea de formar este consejo, que es un consejo que va a ser una enorme tarea en torno de la unificación de los registros denunciables, ¿no? Entonces, es increíble que no tengamos, a esta altura del desarrollo computacional, no haya una integridad de base, ¿eh?, por donde identificar además el riesgo. Porque, evidentemente, una denuncia es una denuncia, pero cuando hay cinco denuncias, ya es algo que cuando hay dieciocho denuncias, la verdad que, bueno, en fin. Yo insisto en decirte que espero con íntima convicción de que si haya resolutividad inmediata para un planteo, sobre todo de urgencia, de resolución de urgencia. Y después están las otras prevenciones que estamos esperando, que son las prevenciones de cuajo, las prevenciones esenciales, las prevenciones que significan que haya una alteración de la currícula formativa, primaria, secundaria, que haya equipos que establezcan relaciones con, sobre todo con niñas, niños, niñes, adolescentes, que puedan otear bien las circunstancias que hacen que algunas personalidades, algunas criaturas estén, como decirlo, que estén en una situación inercial frente al ejercicio de la violencia, sobre todo pensando que hay ya que se establecen de manera bastante precoz relaciones, bueno, relaciones de amistad, de pareja, relaciones sexuales entre adolescentes tempranamente, ahí hay que instruir fuertemente, ahí hay que instruir, hay que instruir fuertemente, hay que ser muy, muy, muy sólida, tiene que ser muy sólida la prevención ahí, y sobre todo, obviamente, una repedagogía formativa para los varones, esto es lo que necesitamos, fuertemente, pero entonces eso es de largo plazo, estoy segura, pero hay que hacerlo, todavía no hemos inventado ese mecanismo de expertas, expertes que recorren cotidianamente toda la, sobre todo la escuela secundaria, alertando, instruyendo, educando, haciendo ver bien cuál es la perspectiva de la violencia, no es amor entregarle la clave para que ingrese al teléfono, eso no es amor, ¿está claro lo que quiero decir? Clarísimo. Bueno, estas cosas que son muy, muy básicas y que parecen apenas hebras, no iniciales, tienen un significado muy profundo en lo que sería la autonomía para las chicas respecto de esos tonos, ¿no? Esa nebulosa que consiste en la celotipia, ah, me quiere, me cela mucho. Bueno, hay que destruir esos aparatos de sensibilidad y de sentimientos que son tan, tan, tan afinados con la violencia. Dora, clarísimo. Muchísimas gracias por la comunicación y desde el equipo de Apura Rosca y de Radio Sónica te mandamos un abrazo gigante. Bueno, un abrazo grandísimo y a cuidarse mucho. Bueno, muchas gracias. A vos. Esa fue Dora Barrancos, reconocida socióloga feminista y asesora del presidente de la nación.